Señoras y señores, deslumbra con su belleza, con su talento, y aquí está en escenario, esto dice Para ti, con amor, el talento inconfundible, de la mujer peruana ¿Dónde están nuestros hermanos de Bolivia? Chile, Argentina, Brasil ¡A no se ríe! 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 ¡Escucha! No quiero más sufrir, ya no quiero más llorar, ya no puedo soportar las mentiras de tu amor Desde que me dejaste, ya no sé qué voy a hacer, no hay consuelo para mí, me emborracho por vida ¿Dónde están los cerveceros? Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar ¡Cántelo! El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor Cervecita, ayúdame a olvidar Las penas y el dolor Son menos como una cervecita Salud lleva luz a luz Y las chelas, chelas arriba Las chelas, chelas arriba Y las chelas, chelas arriba Quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Ya no puedo soportar las mentiras de tu amor Desde que me dejaste Ya no sé qué voy a hacer No hay consuelo para mí Me emborracho a olvidar ¡Y todos ese corito! Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor Una cerveza y otra cerveza Para olvidarte, para olvidar Y como se toma en Bolivia Paso lleno, paso lleno, paso lleno Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, calma mi dolor Cervecita, ayúdame a olvidar ¡Vaya con cariño para la familia Quispe, Quispe Que hoy está presente en esta noche